¿Qué es la Asociación Psicoanalítica Argentina? ¿Estás en línea? Estoy en línea, ¿cómo estás? Buenas tardes Liliana, acá Ricardo Sazón, Juan José Belomo en el Alpargatazo, en la radio Rebelde, en la radio del compañero Luis de Lía. Bueno, no sé si escuchaste la introducción. En estos días en que está en debate la cuarentena, el malestar por la cuarentena, aparecieron estudios que dicen que el 80% de la población está sufriendo psicológicamente esta situación. Yo escuché un periodista que dijo algo inteligente, habría que estudiar al 20% que no está sufriendo, porque la verdad es que lo que es anormal es no sufrir una situación como esta. ¿Qué pensás vos Liliana? Mira, podríamos hablar de tres variables inicialmente que tienen mucho peso en este momento, que residen. La primera, en tener resuelta la situación laboral económica. Bueno, digamos, se la pasa mejor si eso está resuelto. Ahora, no siendo que no tengas trabajo, hay dos opciones, me parece, agrandando en la dos en este momento. Una es trabajar en la casa, o sea, que hagas un trabajo que podés manejarlo online. En ese punto, lo que uno ve es que quizás con el tiempo las empresas se han ido organizando, pero inicialmente no estaba tan bien armado el sistema como para que se trabajara desde la casa, por lo cual los trabajadores estaban en un área extendida. Y eso ha sido estresante. El otro problema es tener el equipamiento en la casa. Muchas veces no se tiene la cantidad de computadoras, tablets, teléfonos celulares necesarios para todo el grupo familiar. Porque, bueno, en este momento todo el grupo familiar depende de ellos. En relación al trabajo, hay otro punto que me parece importante que tiene que ver con los trabajadores esenciales. Mi observación sobre esto, de acuerdo a los pacientes que estoy tratando, los que son trabajadores esenciales tienen un sufrimiento muy intenso que tiene que ver con que por un lado van a trabajar, pero por el otro lado tienen miedo de contagiarse y contagiar a sus familias. Ese es un punto de tensión, te diría. Bueno, después tener un espacio vital donde contener una familia, ya que hay una casa, un departamento. Para que te des una idea, tengo pacientes que han tenido sucesiones o mantienen sus sesiones de psicoterapia en el auto, para poder tener un poco de intimidad. Ah, mirá. Claro. Claro. Y por último, bueno, es tecnología, ¿no? Tener que tener todos los aparelones. Sí. Esa situación que se da con el paciente que necesita tener una sesión en el auto evidencia también que esa persona no tiene un lugar de intimidad el resto de las 24 horas del día, ni su pareja, ni sus hijos. Hay situaciones familiares que, de no tener el espacio suficiente, me imagino que se complican las parejas, las relaciones de los grupos familiares, padres e hijos, teniendo una convivencia no acostumbrada, porque la convivencia en tiempos normales es de unas pocas horas. De compartir menos horas, claro. Me decía la mamá de una paciente, que es una señora que ya se está por jubilar, que desde los 18 años nunca pasó tanto tiempo en la casa, ni siquiera cuando habían nacido los hijos. Y esto en función de que comparte. Su hija tiene mucha madre a una edad en la que ella no la necesite tan presente. Y eso hay un beneficio que familiares y demás, ¿no? Bueno, no hay mal que por bien no venga, pero seguramente a veces demasiado también es un problema. Bueno, hay hiperpresencia involuntaria, si se quiere, porque no queda otra. Es decir, estar dentro de la casa, todo el tiempo, todos juntos. Y eso es un exceso, exacerba los vínculos. Y esto del espacio... Y te hago una pregunta, Liliana. ¿Vos le podrás dar algún consejo a los oyentes para ver de qué manera atenuar estos efectos no deseados de la cuarentena? Mira, la cuarentena tiene también efectos positivos, que tiene que ver con poder reflexionar más. Esto de que nos vamos a quedar en la casa ha generado que estemos menos activos en relación al cuerpo, pero que podamos pensar un poco más. Nos impone más el pensar. Mira, qué interesante. Sí. Qué bueno. Y en algunos casos te digo que ha sido un progreso. Pensar en que el objetivo está más cerca, me parece que es importante para pasarla mejor. Tener una meta, ¿no? Claro, pero que además en este momento en particular, porque en cinco meses estemos pasando por distintas etapas. Actualmente la etapa te permite... Esta etapa te permite tener la lucecita, ¿no? Empezar a ver las vacunas, cosa que va a ser de un alivio importante, aunque no sea mañana, pero, bueno, empiezan a encontrar una solución. Deja de ser un panorama. Saber que la vacuna existe, saber que está próxima, ya alivia un poco. Y que haya dominio sobre la situación. Es decir, si se inventa una vacuna es porque ya no es un virus desconocido, sino que es algo que se puede manejar y sobre lo cual se puede tener un dominio. Empezamos a tomar la vuelta a la situación, no quedamos desbordados, ¿no es cierto? Me parece que ese es un problema importante. Ahí termina un poco la sensación de desprotección, la sensación de peligro permanente. Claro, claro. Sí, sí, sí. Para uno y para los prójimos, para el prójimo, ¿no? Para los inmediatos, los que dependen de uno. Es muy angustiante, porque hay gente que te dice, bueno, yo por mí me la banco, pero y mis padres y mis hijos. Es difícil, es difícil. En cambio, bueno, ahora tenemos como aliciente el tema de la vacuna. Y yo creo que también sentís que pudimos lograr esto juntos. ¿No? Bien, muy bien. Porque se generó una cuestión solidaria y de cuidado. Me parece que es importante. Vayamos saliendo al odio. Esta enfermedad lo que... ¿Puedes decir que esto se convirtió en un objetivo como sociedad, Liliana? Y vos fíjate que si no lo tomamos como sociedad, seguimos enfermos y sigue habiendo... El virus sigue ganando. Si no nos cuidamos... A mí me parece maravilloso. O sea, si mi vecina no tiene alcohol, yo me puedo volver a enfermar. No sirve con que me coma el alcohol, ¿entendés? Entonces, es empezar a pensar en el otro, en la importancia del otro. Y que necesito que el otro esté bien para estar bien yo también. No hay salvación individual. Bueno, eso es lo que planteamos los que estamos, digamos, en el campo de la militancia popular y obviamente que apoyamos al gobierno con este tipo de medidas y demás. ¿Estás consciente que hoy hay un grupo importante y que tiene otra postura? ¿Qué opinión te merece la postura de la inexistencia de la pandemia? No, yo creo que ellos no creen que no existe. Creo que están digitando desde lugares económicos y no solamente. Me parece que el neoliberalismo... Yo siempre digo que el neoliberalismo... A ver, no le importa si te molís. O sea, te mantiene vivo mientras te necesita. El criterio es ese. No, no es que vos tenés que pensar como es o como sería en el caso de un fallista. por el autoritarismo. No, no. Mientras te necesitan, se mantienen vivos. No le importa. Realmente es un asistido muy cruel. A mí una cosa que me impresionó mucho del gobierno de Macri es la crueldad que ejerció desde el inicio. Porque dejar sin remedio a los jubilados, sin pensiones a los despacitados, sin trabajo generalizado, no sé, así está, con tanto temen, ¿no? Como que no les importa nada. Es un ejercicio a nivel de gran grande. Y tanto más en muchas... Es como que la famosa grieta está entre la vida y la muerte, ¿no? En alguna medida. Porque los que hoy van a juntarse, a ponerse en peligro, a romper el aislamiento social, casi que están buscando la muerte, ¿no? Y se creen omnipotentes también. Porque es la muerte... Y eran todos los mismos que acompañaron esas políticas que vos señalabas que eran políticas de muerte. Claro. Claro. Pero, ¿qué pasa? Ellos te ponen la muerte afuera. Te lo traduzco. Bueno, la muerte afuera sería toda esta cosa destructiva no queda dentro de ellos. Las proyectan hacia afuera. Entonces, el que se muere es el otro. Porque si te das cuenta que el que te puede morir es el otro, ya te quedas en la casa. Vos fíjate que Burris dice que va a ir en el auto. ¿Y por qué en el auto? ¿Por qué no te bajás y estás con el reto? ¿Por qué no caminás sin barbijo, no? Y aunque sea con barbijo, aunque sea con barbijo, pero bancás es también como el resto. Entonces, mandás al precio... Ellos creen que el dinero todo lo compra y no se dan cuenta que por más dinero que tengas, por mejor obra social o prepaga que tengas, si te agarra el virus, el respirador que vas a tener ahí es el mismo que el que tiene un hospital público. Pero está muy bien lo que vos señalás, la onipotencia que tienen estos sectores, sociales y culturales, ¿no? Mira, te agrego algo y en esto toda mi solidaridad a los compañeros que están en el frente de la batalla, en los hospitales y en las clínicas privadas también. Porque yo me siento en un... A ver, dando una batalla, pero estoy en mi casa tranquila, atendiendo a mis pacientes. Pero ellos están en el frente de la batalla a riesgo de contagiarse, que son los médicos, enfermeras, personal de limpieza, de seguridad, que no son esclavos. Porque vos fíjate que el que sale hoy pretende que después, o sea, hacer lo que quiera y que después va a ir a un hospital o a su propado, a su doctor, y el médico tiene que bancárselo esto. O sea, ponerse en riesgo con alguien que no le importó si se ponía en riesgo, se exponen y después va a un hospital y pretende, o a su clínica, y pretende que el médico funcione ahí sometido. ¿Qué hace después el médico con su familia, con su vida? Han muerto muchos médicos y enfermeras. Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Entendemos que... Compartimos la solidaridad que vos expresás y hoy vamos a hacer un aplauso todos al Sistema de Salud Pública. Liliana, te agradecemos mucho el contacto y finalmente, antes de cerrar, me gustaría que nos cuentes la tarea de psicólogos autoconvocados que son una organización en la que vos participás y con eso ya estaríamos cerrando. Dale. Mira, Psicoanalistas Autoconvocados es un movimiento que se junta el 11 de diciembre del 2015, o sea, a partir de que ganen Macri las elecciones imaginándonos todo lo que se venía. Bueno, desde ahí trabajamos, hicimos de alguna manera nuestra resistencia con colegas con quienes pensamos igual y tratamos de ir procesando, elaborando, conteniéndonos todo lo que se fue viviendo a lo largo del gobierno macrista. Porque para nosotros... Los hemos visto resistiendo al gobierno de Macri. Así que, bueno, para nosotros es una alegría, un gusto haber podido tener tu presencia en el programa y para este tipo de cuestiones te vamos a pedir que podamos seguir contando contigo. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, Ricardo Sazón, y finalmente te va a despedir Juan José Belomo. Bueno. Bueno, la psicóloga Liliana Mantelo, hemos tenido la suerte de compartir sus palabras, también un poco para deshaznarnos de tanto efecto de cuarentena, para que hable un profesional y no escuchar la voz de los opinólogos que están en todos los canales, en todas las radios. Te agradecemos muchísimo, Liliana, tu colaboración y bueno, obviamente, posteriormente, vamos a seguir convocándote para distintos temas. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.